Alcira Argumedo disertó sobre derechos humanos en la Universidad Atlántida Argentina. Estamos participando de un ciclo de charlas, de conferencias de la Cátedra Abierta Chicha Mariani de la Universidad Atlántida Argentina, del Instituto de Derechos Humanos. Y bueno, en este ciclo de charlas que acompaña la Dirección de Promoción de Derechos Humanos de la Costa, lo que estamos intentando es promover el pensamiento crítico. Bueno, iniciamos de esta manera con la presencia de la doctora Argumedo, dándonos su mirada geopolítica global respecto a los derechos humanos en todo el mundo. La universidad tiene que saber qué es eso, la articulación de los saberes académicos con los saberes sociales y culturales, me parece que es uno de los grandes desafíos como para encontrar respuestas superadoras a estas épocas tan oscuras. Porque acá la clave es que se puede dominar a una sociedad atomizada, pero cuando los condenados de la tierra empiezan a través de valores de solidaridad y organización a cobrar fortaleza y buscar respuestas superadoras, sí me parece que es más difícil.